Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Avance de obras en la sede de Río Grande Se instaló un potente generador eléctrico La ingeniera Mónica Frías brinda los detalles Nos encontramos en la etapa final de la obra de acondicionamiento de la sede de Río Grande que comenzamos en noviembre Ahora estamos con las últimas tareas En el día de la fecha se puso en marcha un generador que se instaló la semana pasada un generador de una potencia de 25 kVA un aparato apto para trabajar a la intemperie con autonomía de 12 horas También tiene un tablero de transferencia automático y permite el monitoreo de parámetros y el control de arranque a distancia Esto resulta de suma importancia para nuestra sede Va a proteger a los servidores a los equipos que tienen nuestra radio universitaria una manera de proteger ese patrimonio tan preciado para nuestra sede Así que ahora vamos a tener la tranquilidad poder hacer frente a cualquier problema eléctrico de la red Este equipo tardó un poquito más por eso recién estamos concluyendo la obra porque tenía determinadas especificaciones que se habían pedido las cuales se están cumpliendo especialmente con esta cuestión de que sea apto para trabajar a bajas temperaturas Entonces tiene un equipo de calentamiento que va a permitir que es un equipo apto para trabajar a la intemperie pero además para bajísimas temperaturas como las que tenemos en esta latitud y la inversión en este equipo es de alrededor de un poquito más de 4 millones de pesos Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego www.untdf.edu.ar www.untdf.edu.ar